Una buena parte de vecinos de Alta Córdoba manifestaron no estar de acuerdo con la clausura, cierre o traslado de la planta procesadora de uranio de Oxitec. No soy vocero de nada, simplemente soy un vecino más, pero todos los vecinos opinan lo mismo, que esto es una medida totalmente arbitraria del intendente porque él no conoce ni vive acá, ni él, ni el gobernador, ni el presidente de la nación. ¿Siempre hubo pedidos o reclamos para que se clausure esta fábrica por el emplazamiento? Pero hay gente que no conoce, señora, nosotros somos vecinos toda la vida acá, entonces nosotros, más que nosotros, ¿quién puede saber de lo que es vivir en la zona? Usted puede mirar las plantas que hay, si hay contaminación acá, ni estarían los chicos, ni las plantas, ni nada, y aparte nunca sucedió nada. Aunque no hayan probado científicamente que no corren peligro, su preocupación, no exenta de polémica, es otra. Yo hace 50 años que vivo acá, y nunca he tenido problema en nada, o sea que acá no... Que la saquen, acá se va como monta una villa, como la que está acá a la vuelta. ¿Cree que es peligrosa la planta o no teme a eso? En este momento yo calculo que no, en este momento ya no, porque no hacen muchas cosas ya. ¿Por qué no querés que la trasladen o la cierren? Y hay muchos casos, o sea, muchos temas, por el tema de que se haga un asentamiento, porque eso, desde ya, así nomás, las paredes las han roto para, de aquel lado permanente, se roban a la atómica, y bueno, es lo que va a pasar el día que la saquen. Al otro día se va a llenar de asentamiento, hay gente que necesita, está bien, pero como todos necesitamos. ¿Identificás las villas con la posibilidad de delito? Sí, sí, sí. Y nosotros nos oponemos por el tema de que esto se va a hacer una villa inmensa, va a ser como esa es la Villa 31, Buenos Aires, una cosa así, o sea, un desastre, peor que un desastre ecológico, con eso le digo todo.